Hola, es la Maestra Smith. Me voy a leer este libro a ustedes. Un Día de Nieve, de Ezra Jack Keats. Un Día de Nieve Una mañana de invierno, Pablo se despertó y miró por la ventana. Había caído nieve durante la noche. Todo estaba cubierto hasta donde le alcanzaba la vista. Después de desayunar, se puso su traje para la nieve y corrió hacia afuera. La nieve estaba apilada en las cerras. Alguien había hecho un sendero para poder caminar. ¡Crac, crac, crac! Los pies se hundían en la nieve. Caminó con los pies hacia afuera de esta manera. Caminó con los pies hacia adentro de esta manera. Después arrastró los pies lentamente para dejar surcos. Y vio algo que sobresalía de la nieve. Era un palo. Un palo perfecto para golpear un árbol cubierto de nieve. ¡Cayó la nieve! ¡Pluf! Sobre la cabeza de Pablo. Pensó que sería divertido unirse a los niños grandes en la güera de bolas de nieve. Pero sabía que todavía no era la bastante grande. Entonces hizo un muñeco de nieve sonriente. Y también hizo ángeles. Se imaginó que era un alpinista. Subió por una alta ventana de nieve. ¡Y se deslizó hacia abajo! ¡Wiii! Recogió un puñado de nieve y otro y otro más. Los aprieta y forma una voladora de nieve. La puso en el buceo para el día siguiente. Después entró en su casa calentita. Le contó a su mamá todas sus aventuras mientras ella le quitaba las medias mojadas. Y pensó, y pensó, y pensó en todo lo que había hecho. Antes de acostarse, buscó en el buceo. El buceo estaba vacío. La bola de nieve no estaba ahí. Se sintió muy triste. Mientras dormía, soñó que el sol había derretido toda la nieve. Pero, cuando se despertó, su sueño había desaparecido. La nieve seguía por todas partes. Estaba nevando de nuevo. Después del desayuno, llamó a su amigo que vive enfrente y salieron juntos a jugar en la nieve. El fin. Un día de nieve. Gracias. Adiós.